Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y bienvenidos al equipo de Richard Carapá. Sí, ya el Ineos Grenadiers confirmó quiénes van a ser los ocho participantes para el Giro de Italia 2022. Quiénes van a ser los siete agregarios en realidad, ¿no? El co-líder y todos los que van a estar ahí. Así que vamos a repasar uno por uno y vamos a hablar un poco sobre todos ellos. Así que vamos a ver ahora sí cuál va a ser el equipo del Ineos Grenadiers en el Giro de Italia 2022. El primero que aparece es el campeón británico Ben Swift, el ciclista de 34 años que ya tiene bastante, bastante carretera en sus piernas. Lo llevan ahora sí para ayudar en el plano y por qué no quizás pelear algún sprint. Sus mejores victorias son dos etapas en el Tour de Down Under en el 2012, o sea, ya hace varios, varios años. Pero mayormente para mí y a mi gusto lo van a llevar por si en algún momento hay algún corte, algún abanico que él tenga que tirar para volver a conectar. Tenemos también al italiano Salvatore Puccio, el ciclista de 32 años que va a correr su noveno Giro de Italia. También es otro de los agregarios que va a ayudar en el plano, que lo llevan para ayudar ahí en la carretera. Otro de los que va a tener que hacer el trabajo sucio para la locomotora del Carchi. Su mejor logro fue ser segundo en la etapa número 8 del Giro de Italia 2020. Y cuidado acá porque aparece una de las promesas o la promesa en realidad de este equipo. Ben Toole, el ciclista de nada más 20 años, fue fichado este mismo año por el Ineos Grenadiers. Y sorprendió a todo el mundo con la victoria en la Copi Barthal. Y va también para arriba, este es otro de los que seguramente en unos años va a brillar. Pero en este Giro de Italia va a ser uno de los grandes agregarios en la montaña y en la media montaña también para Richard Carapaz. Va a ser de mucha ayuda durante los 21 días, obviamente. Pero también una de las cosas negativas que podríamos decir es que va a ser su primer gran vuelta como corredor World Tour. Y va a tener que aprendernos a equilibrar qué días gasta más, qué días gasta menos. Y vamos a ver si puede terminar estas tres semanas de pura competencia al máximo nivel. Aparece uno de los capos, sí, uno de los co-líderes que podríamos decir o de los mejores agregarios que tiene el ecuatoriano. Pavel Sivakov, el francés que ya tiene un nombre dentro del ciclismo. Pero también se sabe que es mucho de correr para su propio beneficio. Tendrá que seguir las órdenes, sí o sí. Eso no lo podemos sacar del mapa, ya que es el mejor gregario que tiene en los momentos más duros de montaña con otro de los corredores que viene a continuación. Ya fue noveno en la general del 2020 y ahora también seguramente va a quedar en las mejores posiciones si hace todo bien para ayudar al equipo. Richie Porte, el corredor de 37 años que ya dijo que quiere ayudar a la locomotora a llevarse este Giro de Italia 2022. Un gran, gran corredor de millones de batallas. Ya fue podio en el Tour de France. Ganó muchísimas carreras de una semana y que diga esto, un corredor ya veterano, su última gran vuelta, que diga que lo quiere ayudar a la locomotora a llevarse este amor infinito. Habla muy, pero muy bien de él y también va a estar en los momentos más duros de la montaña. Ya casi que nos vamos acercando al final, pero tenemos uno de los amuletos de este Giro. Uno de los amuletos que tiene el equipo del Ineos Grenadiers. Estamos hablando de Jonathan Castro Viejo. ¿Y por qué hablamos de amuletos? Bueno, miren lo siguiente. En el 2014 y 2016 ayudó a Nairoman a ganar la Vuelta a España y el Giro de Italia. En el 2019 y 2021 ayudó a ganar a Egan el Tour y el Giro de Italia. Y en el 2022 va a estar con la locomotora del Carchi en este mismo Giro de Italia. Así que me dejan acá abajo en los comentarios si piensan que Johnny Castro Viejo, el español, el gran gregario que vamos a tener, es el amuleto para los latinoamericanos. Es el que siempre está y el que todo equipo seguramente quiere tener. Un corredor que entrega todo lo que tiene, pero también que regula muy bien las tres semanas y va a ser de muchísima, muchísima ayuda en los peores momentos. Y ya, para cerrar este equipo tenemos al compatriota de la locomotora del Carchi. El mejor clasicómano que tenemos hoy en día para Latinoamérica. Y sí, estamos hablando del lagarto. Jonathan Narváez que va a seguir a Richie a la gloria. Y en muchas ocasiones es una pieza del rompecabezas clave para todo el Ineos Grenadiers. Es un corredor todoterreno, literalmente, porque va a estar en la media montaña, va a ser uno de las primeras filas que va a tener en la alta montaña. ¿Por qué no? Ayudar a cerrar algún abanico, presionar muy fuerte en los planos y quedan adelante. Es un corredor todoterreno, como dije recientemente, que hay que tener en una gran vuelta. Así que estos son los 7 gregarios que vamos a tener, obviamente, de la locomotora del Carchi. El máximo favorito que va a tener este Giro de Italia, a mi gusto. Me dejan acá abajo cuál puede ser otro de los grandes favoritos. Pero ya se va a venir otro video hablando sobre ese caso. Pero ahora sí, gracias por ver el video. Ya se falta muy, muy poquito. 7 días nada más para aquel amor infinito de su comienzo. No se olviden de suscribirse, que me ayuda muchísimo. Y me dejan acá abajo cuál piensan también que va a ser el mejor gregario de estos 7 corredores. Chau. Muchísimas, muchísimas gracias por verlo. Y nosotros nos vemos en otro video.